Así quedaría el terminal de transportes de la nueva plaza de mercado según el render entregado por parte de la administración municipal, en donde se ve un proyecto que podría posicionar muy bien al municipio de Barbosa en cuanto a su organización vial y un espacio adecuado para los vendedores de la plaza de mercado. Pero para ampliarnos un poco más acerca de este tema, dialogamos con la ingeniera Deyanira Ardila. En la plaza de mercado ya se llevan a cabo la totalidad de las demoliciones, se está trabajando en varios turnos, lo que queremos es entregar para el beneficio de los habitantes del municipio que la actividad económica del mercado se haga en las mejores condiciones de higiene. Con esto realmente lo que vamos a mejorar es la salud de los barboseños y vamos a estimular que la gente pueda utilizar la plaza de mercado no solo un día, sino que se utilice durante la semana. También el día de ayer se hizo una socialización con todas las empresas transportadoras a los cuales se les invitó para que conozcan el proyecto y para que sepan a futuro dónde van a desarrollar sus actividades como quiera que el terminal de transporte de Barbosa o centro de logística del transporte va a tener áreas específicas, por ejemplo, para el transporte intermunicipal de los municipios cercanos como Huebsa, Moniquirá, Puente Nacional y Vélez y otra área dedicada al transporte, digamos, nacional de los buses que van para Bucaramanga, Bogotá, Tunja, etcétera. Entonces, esta parte y dónde van a estar ubicados el transporte municipal, o sea, el de los taxis amarillos. Esto se les socializó a ellos el día de ayer y ya conocen y les mostramos las imágenes y el render de cómo va a quedar el terminal de Barbosa. Lo que se espera es que sea una obra entregada antes del 20 de diciembre del año 2019, por lo que vienen trabajando de manera continua. Nosotros le pedimos paciencia a los barboseños porque la verdad uno sabe que estas obras generan unos impases con la comunidad y un malestar, pero es por el bien de todos, por el beneficio del mercado campesino especialmente, también por el beneficio de la gente que toma buses acá en Barbosa, que realiza actividades relacionadas con el transporte y que va a estar en un espacio más cómodo y un espacio acorde a las necesidades de verdad de las personas que hacen uso o tienen origen acá en el terminal de transporte del municipio de Barbosa. ¡Gracias!